Bueno ahí ya vamos empezando Hoy solo hay segundo tiempo Primer tiempo 0-0 Ya listos para que empiece la mierda Y empezó Vamos con huevos Vamos Empezó Bueno empieza Segundo tiempo Como dije primer tiempo Me agarró un poco tarde No hubo primer tiempo eso sí Tampoco hubo goles Así que Hagámonos los locos Y digamos que mejor no pasó nada Un partido de 45 minutos Vamos a ver quién gana Estamos desde Puerto Bueno desde Limón Desde el estadio de Limón Limón que hay Muchos lugares Centros turísticos muy buenos A por ahí cerca Está aquí Dejando el esférico Para Viniera el traslado De Michael Barrantes Hay parte de Cristian Martínez Y muchas partes también de Martínez Y el jugador Llega tarde Llega tarde a la acción A ver No 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 la vemos El que sin la vio fue Lo que reclama la mano De Julio Cascan De tiro libre El día en el cuadro Aliponense Miguel Marí Levanta el esférico Rechaza en el fondo John Gorespino No se me quedo callado Porque estoy atendiendo mensajes Al mismo tiempo Porque Aquí todo es VIP Do it yourself Aquí todo es VIP Entonces El que narra Es el que graba El de la cámara El que se encarga De toda la hostia Un poquito de sol Ahí en En Limón Se ve soleado Ahora remata Yo no sé si casi se ve la bola O qué Sí El Rorarse un poquito Que rico Hay un Limón En San José En Eledia En donde sea Amai El Limón Bueno Hay lugares muy bonitos Como Cahuita Está también El Parque Nacional El Parque Nacional Tortuguero Punta Uva Está el Tree of Life Wild Farm Rescue Center And Botanical Gardens Muy pichu Se lo recomiendo Está Playa Coques Está el famoso Puerto Viejo De la canción De Godwana Está el santuario Del Slot Monkey Del oso perezoso Está en un lugar En un lugar ahí Donde conservan las tortugas De conservación de tortugas Que se llama Sea Turtle Conservancy Entre ellos Veragua Es que son muchas cosas Bueno Seguimos con el partido Van Gulu La regala Limón Limón abre Ahí va Sás que de banda No pasa nada Bueno y Malchantes En Limón Además Veragua Rain Forest El Observatorio Natural Natural Manzanillo Observatorio Natural Manzanillo Más bien El Chocorat Que queda en Puerto Viejo La Ceiba Los Huacas Manzanillo Taránturas Way En Cahuita Hay una galería de arte También Me mata No pasa nada La galería de arte Se llama Luluelu Esta finca La Isla La Isla En Puerto Viejo También Como también Barrios Tours En Barco A Caballo También hay kayak Canotaje Canotaje Y Manzanillo Y también Cosas que hacer Está el Dara Project Bueno Limón es full turismo Full Full Cosas buenas Es que hacer Que es como para estar Viendo este partido May Va al centro Corte de cabecear Ulises Recupera Limón Va a haber un cambio Parece Óscar Lo decíamos Marvin Esquivel Y se va Luis Pérez Ahí estaba cerca Del banquillo Es la variante El número 8 Ya está dentro Del terreno de juego Mueve sus piezas También Kekoldi Loserva indígena Marvin Esquivel De la cancha Con este 0 por 0 Que tenemos en el marcador Jornada 16 El campeonato nacional Arranca aquí el conjunto De Limón La posibilidad que tiene Para los que les gusta Ir al puente Al puente De Siksaola Bueno Muchas cosas Que ser Que estar viendo este partido Mierda May Esperando Acompañamiento En frente Que el la jugadora San Luis Recupera Va a salir Ulises Chirino De profundidad Marvin Albulo Marvin Albulo Con espacio Centra Malo El centro Recupera Limón Ahí va El salida Salida Otro mal El compañero De él Y el otro compañero De él Se la pasa El otro compañero Que con un buen Van Dibri Se lo quita Un pase Bien Pase bien Remata Tira Merecía hacer gol Merecía hacer gol Bye Saga el portero Vuelve al partido En el arranque De la segunda parte Para ver Que hay falta Fulice Segura Remate Directo Y creo que Este es el primero De Limón Directo Que tiene Porque el anterior Pegó en el Palo más largo Pero de nuevo El intento Y sobre todo La dinámica Que quiere Imprimir El equipo Limonense En el arranque De este segundo Tiene Un confitico Para Carvajal Para que siga jugando De pichota Es el gol Y esa Es la vida Bueno Porque la difícil No la sataja Al más Será lateral La favor Del Deportivo Zapriza Bueno Vamos a cumplir Ya 8 minutos En esta Etapa complementaria Bueno Creo que Se lo fue Aquí El técnico Con el Punta Bolas ¿Verdad? Porque Le entregó El balón Al hombre Que venía Detrás Con el saque De banda Y no Al que Estaba Más cerca Pero bueno Ahí Como buen psicólogo Después de la regañada La palmadita En la espalda Y no pasa nada Estaba todo asustado Chiquiando Se equivocó Si yo lo vi Yo vi eso Ahora Todo así No Ahí va Para Limon Posibilidad Para Limon Puede hacer Gol de cabeza Centra Y Nada 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 Le ha costado a Limon ganarle Un partido Alguno de los tres grandes Por ejemplo En los últimos Dieciocho Juegos De Limon Ante los tres grandes Solo acumula dos victorias Una ante liga deportiva La juerencia La otra Ante el club Sport Herediana Los restantes compromisos Bueno Se ve bien la bola Madre Y pasó el esférico Peligrosamente por el área Entre protitos Le queda ahora Dani Carvajal Tomará la salida Del conjunto San Francisco Van y Carvajal Cambió la boina Por la gorra El parón En las alturas Que termina Dominando Marvin Esquivel Esquivel Deja El esférico Por el costado Con Shane Brown Brown Cubre la pelota Shane Que no intenta Se cayó Y volta No lateral Para el zapriza Para el zapriza El puro frente De la banca De Cerimon En Puerto Limón También está Valgar Spark Muchas cosas Que hacer El limón Madre Centra Centra Y de inmediato Con este Férico Mitada de cancha Para Alexander Espinosa Deja la pelota En el cuarto Para Michael Barrantes Van antesito En la frente Y falta Y bueno Que era Que era No se salva Cristian Martínez Esa cara La tana Que esta manita Que te está Que mucha falta De Martínez Por eso Que te está Bejarano Hijo de puta Carepicha Bejarano El que le pica El culano Hijo de puta Bueno Aquí tenemos La acción Pero se cayó Solito De Ulises Segura Y desplazando La falta De Cristian Martínez Sobre Michael Barrantes Incluso La falta Por si sola Algo para Amarillo A pesar de que ya había competido Varios Cristian Martínez Y gol Maro Ganada Cabezazo Rechaza El cuadro Para el rival De Carvajal Dani Carvajal Con un espectacular Rechazo En el voto Le dice que no A Michael Barrantes Bueno Se salva Se salva A ver si las difíciles Trascuran malo Seguro En cero Juego Directo De uno De los dos Equipos Buscando El área Rival Bajo Edificado Muy bueno Las puras manos Son como Las super atajadas De Ochoa Máy La mayor profundidad En el equipo limonense Que hasta ahora Alcanza Un primer remate Directo Por terreno Bueno El Mano Servir Será lateral A favor De los limonenses Gran intervención Aquí del Gobernamento Dani Carvajal Aquí observamos La repetición Y el rechazo Al deportivo A prisa En el área Y la pega De seguido Puede ser Y la reacción Podríamos decir Hernán La mejor postal Centravagante Casi gol Casi lo hace Casi lo hace Ronchetti Y me parece Podría ser Polines El hombre Que salga O bien Chirino Pero Ronchetti Es el hombre Que ya va a presentar Credenciales Va a entrar Ronchetti Yo diría que Es un puesto Que de No sé De dominio ¿Verdad? Aficionados A posirse Pide Ronchetti Va Espinosa Espinosa Lo clavan Sigue Limón Con el balón Remata No Engancha Gol Gol No 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 fue Gol 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 Vitor Árbitro Sigue el juego Vas a prisa Con el balón Ahora Hay que poner Las repeticiones May Vas a prisa Saliendo Pelotazo No nos queremos Ver la repetición May A ver Ahí no Ahí Si está metido May Si está metido May Sigue creciendo Este muchacho Con el equipo Limonense Bueno El balón Se pierde Será Saque de costado Que tiene Oscar En el cuadro Sapris Está adelante Oscar Vendrán dos Variantes En el Saprisa De una vez Lo que les mencionaba Pero Madre Que lo merecía No merecía May Mejorado un poco Eso estaba Limon Porque antes Parecía un gallinero May Bueno Este balón Nadia Para Ram Y Chirino Que está Adelantado Tilo libre Para el cuadro Libre Ha sido un partido Muy difícil Para Mariano Torres Podría ser uno De los cambios Si Si Ahí está Aquí están Aquí están Las variantes Gracias De los cambios De los cambios De los cambios Mariano Torres Se va Y más Marca De Jake Medina Y bueno Y bueno La otra No la autoriza ¿Verdad? Será Chirino Con el 19 Pero Ronquete Todavía no Ingresa Y está Muy molesto Don Carlos Watson Que quería Hacer las dos variantes De manera Consecutiva Simultánea Y no fue Posible Por parte Del Grupo Arbitral Bueno Limón Ahí Que sigue presionando Con todo El Barimón Busca el gol Para atrás De la esquina Tira de la esquina Que tiene El equipo De Limón Fondor Club Bueno Tiremos 15 Minutos Vamos a ver Creo que lo que reclama Michael Barrantes Es que Williams No la toque A ver El que lo decía Es Dave Mayer Dave Mayer El rol para Leonel Pero está interviniendo En una jugada El Limón Aún es Si, si Está interviniendo No Que no la toque Es como cuando Está Atrás Está Atrás Dave Mayer Ni siquiera Ni siquiera sabe Que está Steve Williams Autogol Era Mayer Parece que si Era gol Autogol Madre Que está Le tiro La esquina Sky Y el balón Y el cabezazo Afuera Cabezazo Que se va Por fuera Arriba De los limonenses Cuando la vuelven A ganar Yo creo que Quiere que La diabla Era el de esa pieza Mayer Que convertir Primera por el cuadro Trimón en el fondo El club En que las ha tenido Pero como las ha tenido También las ha desaprovechado Ahora el cabezazo Ver y París Todos los van a creer Bueno, ahí vendrá la variante Oscar Perdón Oscar Vendrá la variante El Deportivo San Prisa Ahí está Randy Chirino Se va Ingresa Fabricio Ronquetti Muy molesto Ronquetti ¿Cuánto tiempo más Voy a estar aquí Esperando la variante? Dijo El delantero uruguayo Del San Prisa Que ya está En la cancha Bueno, aquí está Entonces el ingreso De Fabricio Ronquetti Al terreno de juego Randy Chirino Sin pena ni gloria Ahora Chirino En el partido Para el cuerpo Dos San Prisiste El señor hombre Mucho más experimentado Como el uruguayo Fabricio Ronquetti El problema también es Lo de La parte ofensiva El Deportivo de San Prisa Es que Muy poca participación De la gestión De fútbol Me da la impresión De que El cambio De El jugador Torres Obedece a esto Que no ha sido Un encuentro De mucha Actividad Por parte del argentino Y la otra Que no ha llegado Balón Para el chirino No hemos visto balones Propiamente Ubicando al hombre Más en punta En el Deportivo de San Prisa El señor Mejana No dice que no hay nada Sobre Cristian Martínez Se quedó Resentido En el terreno De juego Falta ahí Se queda revolcando En el suelo Sin que Ahí ya le ayudan A levantarse Porque Henry Bejarano No sanciona Absolutamente nada Y me parece que Hacen el empeine Derecho El golpe Que sufre Cristian Martínez Claro Claro que falta Y lo termina pegando Por eso el reclamo De un jugador Del Deportivo de San Prisa Ahí se equivocó Don Henry Bejarano Sí, verdad Para que no quede duda De que hay falta De Mármigues De Mármigues De Mármigues Ahí va Limón Y la esquina El cabezazo de Scott Fuera El cabezazo de Eric Scott Que se va A la saque de partería Limón Que es actualmente El club con mejor invicto De local En campeonato nacional Acumula nueve partidos Consecutivos Sin caer en casa Ocho victorias Y un empate Para el conjunto De este hombre Horacio Esquivel A ver que está La ocasión Hay que verla No, repítanlo Yo sí creo que está bien anulada Porque de una u otra forma Está en la línea De la pelota Ahí está intentando participar Ahí sí yo voy a defender A Joseph Fernández Yo también estoy Porque está bien anulada La multa Bueno No lo vamos a hacer al día antes Yo sé con vos Aquí se ve en el balón Yo creo que Él se quita más bien Bueno Está bien Está bien Eso es el producto Dejémoslo así ahora Eso es polémica Sí, sí Por eso Está bien Está bien Ahora termina metiéndose A prisa Madre Fuera de juego Lo que no ha podido Samprisa es adquirir El partido André Gracias compañeros Joviciel Ray Va a ingresar al terreno De juego Y se va Steven Williams Se duele por el once Variante Hombre por hombre En la delantera Va con todo limonense Va con todo limon Como no es tanto para choque O sea que banda No puede manejar el balón diferente Igual Tiene potencia en el juego aéreo Unas aprecio en salida Profundidad Salvatido Una de esas que no se fuera el juego Como que se ve cansado No me pareció No me pareció No me pareció Madre No me pareció Llegando A esa cantidad De esa prisa Está sumando Veintiocho Unidades En el centavo Bueno Aquí queda Parón Rebotado Recuperación Y mananza Concentrado Que la estrella Entre el cuerpo De Heiner Bueno Y lateral Que tiene La estrella La albitro Madre El entrenador Más bien Recorte Defensivo Castante Mantena Alto El asistente Dicando La pata Ahí No No se asustó Porque Lleva a sacar Roja Aquí Pero no Es para marcar De donde debe Quintarse El latino libre El de más asusto Fue Dave ¿Verdad? Se veía La actitud De Dave Levantando Sus dos manos Y le cuento Por ejemplo Esta jugada Me parece Que es igual A la que hace Eric Marín Contra Heiner Bora Pero bueno Una es adentro Del área Y otra es adentro Del área Tienes toda La razón Oscar La paz De ahí Una Muy fuerte Ahí se asustó Dice No No puede ser Ah bueno Está bien Creo que Que se llevó El asunto Fue Dave Otro tiro libre El problema Es que Dave Tiene tarjeta amarilla Perdón Leo Sí Otro tiro libre Del equipo Limonense Ya son varias Las oportunidades Están En el segundo Tiempo Se apresa Si no Hay un par De ocasiones Pero Ningún ha sido Muy intenso En el control De juego En el área Quizás no hay Muchos levantes De directos Pero si Muchos ganas Aquí está El team Libre Coño Que se cumple A favor De los Telefonense No pasa Absolutamente Nada Y será La tercera Que tiene Deportivos Con este Cero por Oye Que tenemos En el marcador Ya sobre 23 minutos Y medio Y sabías que Goalplay Es la aplicación Número uno De fútbol En Costa Rica Y este 2017 Trae lo mejor Para que te Buenas A las más Vieras Transiciones HD Vivo Chats Programas Una nueva versión Para tablet Y mucho más Donde sea Cuando sea Goalplay Sigue a Recupera Quilco Junto Bravo Con el Gide Bona Y Valtar De Marín Valtar De Marvin Esquivel Tirolip Es que Tiene El deportivo Sabres Este Cobro Que vendrá De Marvin Agulo Agulo Dejando La salida Para Jordan Smith Que toca El frente Contra El camino Recupera Michael Marrantes Que se viene El ataque Marrantes Dejando La paleta Para Joe Aysel Wright Se vende Al área En cara La marca De Jordan Sigue Joe Aysel Y Remate Que da En el pano Y Se termina Escapando Por afuera En el Remate Que vino De Joe Aysel Está La jugada Buen guardamento David Carvajal Que termina Rechazando Y enviando Al estímulo Esquine Estuviendo Muy bien El palo Se ve Ajustado Lo cubre Muy bien El guardamento El cobro Para Marín El primer palo Ayúden El rechazo De Ulises Según La frota Que queda Corte Latine Marín Esquivel Para Miguel Marín Marín Que entrega Atrás El servicio Para Marín Que vende El centro Hombre Que cae De Nadie No hay nada Y Sal Se empata También Aquí El Referir Indicando El saque De Porter Y Se cobre Rápido Se apresura Con el punto Morado Que lo pierde El rey Comparación De Se Remata Y No pasa Nada Yo digo Que fue Gol De Limón Así Que Debería Cantarlo Debería Debería Cantarlo Porque Fue Gol De Limón Madre Las 10 Desaprisa Me pareció Madre El técnico Horacio Esquivel Se apresura En el centro Hay que tener un poco de calma Para Estar a un mejor servicio Proyectarlo bien El problema De las apreciaciones ¿Verdad? Si, si, si Si Que es la apreciación De la Sí Y le cuento Que por ejemplo En la posición De Benel No es fácil Ver Quien toca La pelota O Aquí está Quedándole El balón Para Maricol Maricol El 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 Así Es También La vida De Los Árbitos Y Decíamos Que La vida De los 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 Árbitos También Son Fracciones De Segundo Para Decidir Algo Que lo Digan En México Que Huelga En México Pero Usted Sabe Por qué Están Los Árbitros Porque Los Tienen Que No 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 Respeto Piden Respeto Porque Sancionaron A Dos Jugadores Que Para Criterio De Ellos Intentaron Agredirlos Muy Poca Es Que Por Reglamento Allá En México Era Seis Meses O Un Año Y Solo Le dieron Diez Partidos A Otro Ocho Exactamente Entonces La huelga Es por Eso Y Son De La América ¿Qué Es? Uno 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 Y Como comentábamos Ahora Gerson Torres Estaba Convocado Para El Juego De La América Era Ayer A las Siete De La No No Lo Convoca Todo Mundo Lo Convoca Óscar Ramirez Lo Larguei Falta De Erick Scott Y El Tiro Libre Será A favor Del Deportivo Zapriza El Problema Zapriza Este Segundo Tiempo Ha sido La Poca Posesión De La Pelota Que Ha Tenido Verdad No He Logrado Manejar Equilibrar En Ese Especto Ya Estamos Al Minuto 27 Y Prácticamente Hasta Ahora Que Zapriza Oh Ahí Ya Si Pero Marín Este Es Otro Que Está Salvado Verdad En La Primera Parte Con La Falta Que Cometió También Pudo Ha sido Amanecer Bueno Es Tema Donde La Pito Falta Si Quiera Aquí Está La Jugada De Eric Marín Y Se Gana Lata Andaba Fuera Viendo El Atardecer Madre Un Gato Madre Pero Ya Vi Mi Imagín Se Trae Algo Entre Manos Aquí Para Este Tiro Libre Coltio Adelante Y También Después Del Tiro Libre Vendrá Me Parece Angel Porras Será Angel Porra La Tercera Variante Del Deportivo Saprisa Ok Sene Para El Con Tomorado Atras Coloca Su Genta El Cuarto Vente Donde Está Régui Va Saprisa Posibilidad De Cantarlo Van Gulo Centra ¿Qué fue eso? Que pito Falta De Quien Falta De Quien Madre Minuto De Hidratación Minuto De Hidratación Me Parece Que No Está Tan Alta La Temperatura Pero Aún Así Henry Bejarano Indica Que Aprovechen Para Hidratarse Los Diferentes Jugadores Hay duelos Personales En la Caixa Se Percibe El De Chape Brown Con Keiner Mora Está Muy Interesante Ellos Dos Han Tenido Una Disputa Personal Sobre Esta Banda Izquierda De 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 Derecha El Chim Brown Aquí Sandro No La Viera ¿Cuál es el Microwe? ¿Veis cuando intenta Patear? ¿Veis? ¿Veis? Si El Trata De 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 Independientemente De si Quiste O no Se Quiste Acuérdense La Hace Movimiento Es Como Cuando En Es Acción Que Hace La Pantalla El Jugador Que Le Pide La Visibilidad ¿Quién es el delantero? Carlos Johnny Wood Es De El Gran Loco Pocó a la Selección Si 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 Yo creo que Que Vida Después Como Oro Si Cuidado Hace Está El Amigo Pemper Que Siempre Pinta Los Colones De Limón Y Tenemos Ya Treinta Minutos Con Este Cero Por Cero Del Más Recador Limón De Fútbol Club Y El Deportivo Soprisa Creo que El Más Beneficiado Herediano De Todo Esto ¿No? Acobrar El Chinobrio Si Herediano Con Su Resultado Ayer Es Tercero Veintisiete Puntos A Cuatro De Limón Que Está Sumando Treinta Unidas El Segundo Zaprisa Compete Creo que Tiene que ir También El Juan Covano El Porto Limón Otro Partido Que Será Bastante Interesante Y Cuando Hay Una Falta Que Indique El Referido Lo Puedes Crear Aquí El Director Técnico Vamos Ya 31 De Juego En Etapa Complementaria Si Limón Que Será Visitante Carmelita Local Ante San Carlos Y Santos Visita Pérez Recibe Herediano Y Después Cierra Pá Va Ahí Soprisa Madina Se la quitan Eric Scott De Taco Limón Que Merece Ganar Abre A Marvin Esquivel Hace Centro Cabecea Le echa Esa Prisa Y Le queda Don Ketty Que Se deja Caer Mal Salía Ahora Esa Prisa Pero Limón No Le permite Porque Comete Falta Antes Madina Ahí Le cometen Falta Ahí Podemos Ver La Repetición Donde Dime La Verdad Yo No Vi Casi Nada Madina Pero Ahí Abre Ronchetti Sigue Ronchetti Usando un espacio Lo encontró Va a centrar Centra Bueno Le cometen Falta Que es de Tarjeta Medina Y se va a ganar La tarjeta Marilla Muy rápido Verdad Jake Medina Con pocos minutos En el terreno De juego Ahí Alexander Espinosa Se escapaba Que por cierto Alexander Siempre es Pues como el primer Cambio Hoy Ahí Hay un Madre Atras Abrazando Un Lobo Como si Fuera Un Bebe Madre Por ahí Vimos Un Madre Bailando Solo Desde que Estuviera Loco Madre Con Camisa Verde Todas Las banderas De liberación Nacional Van a ver Ese estadio Madre Recupera Bangulo Bangulo Un pase A profundidad Sale Bien Dexter Luis Si No 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 Dexter Luis Abre Centra Carvajal Deja pasar Para el saque Puerta Tira Esquina Tira La esquina A ver Se nota Verdad El agotamiento En Jugadores De los Doce Equipos Ya No Es Tan Intenso Verdad El juego Siempre Digo Llamando La iniciativa Madre Creo que va a quedar 0-0 Al final Pero Limón se merece ese gol Madre Por el malo juego que he hecho esa prisa Durante todo este partido Madre El guardameta De la guardameta Carvajal Con este 0-0 que es ese grande del estadio Juan Govan Quiroz De Puerto Y que estaría manteniendo al Zapriza el invicto ante el conjunto limonense Antes de este juego tiene 5 partidos consecutivos sin perder un empate y 4 victorias para el equipo Zapriza Bueno vivo cosecha de la guardameta orgánica Este mismo canal va a salir Que no tenga nada que ver con fútbol pero veis no hay donde ponerlo Nino Limón Madre cerca y no pudo hacer el gol como siempre Madre Madre Es el marcador más feo que puede haber A mi gusto Madre 0-0 Madre Por lo menos prefiero el 1-0 perdiendo Madre Con 0-0 Va a salir Angulo Y va Viene la variante a compañeros que les comentábamos Angel Porras 21 ingresa en su parte en Angulo No fue el partido de Angulo De hecho a sus compañeros Le reclamaron en muchas ocasiones Que perdió la pelota En salida Que no estuvo atento en el servicio Ahí está la variante Se va Angulo Por Angel Porras Quedan 10 minutos Salve Carvajal Queda ahí El Limón En salida Sigue ahí Ablando patadas Si no les llega la bola Va Limón adelante Para gol Centrada Le queda Carvajal Queda en salida Y ya Y ya Buen pase Bonquetti Bonquetti A Colindres A Colindres Pa Ahora Zaprizo es el que está al frente Parece Con los cambios Zaprizo tiene el balón Ahora Se está jugando mucho en ese sector Últimamente Y Quitaron fuera de juego A Colindres La bola de que ahora Limón Tendrá el recombrio Para los caribeños A ver Oscar Lugán son Feliz o triste Que el resultado Yo quiero ganar Es un buen negocio Este Buen patro Si 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 Porque La propuesta De equipo limonense Ha sido A ganar el partido A ganar el partido El Limón Parece Me ha ganado Limón No Por ahí Ha tenido Sus intentos Muy aislados Muy aislados Verdad No ha sido Un Zaprizo Que proponga Con insistencia Y con discapacidad Por lo que Un Pulito mal Peño Mesa Cartaginés 1 por 0 Ante la Universidad De Costa Rica Randal Brenes Con su gol 93 En su carrera Bueno Aquí está El cobro De este Pino Libre Oportunidad Para Limón El oficio Defensivo El Zaprizo De este Podio de este Seguro Aquí La ejecución Será para Miguel Marín El movimiento Que se presenta En el área Aquí está La ejecución De Marín Que le manda Los servicios Del mío Fue Cuando llegó Ganando La parada A las alturas Castante Cuando se le ganó Incluso Hasta su guardamita Desmía El estilo Esquina Que tiene El equipo Caribe La tromba Del caribe Que va Al ataque Con concordancia Con eso Que decís Al fin Veamos Una vez más La repetición De este Hilo libre El Coindes Que fue muy Participativo En la primera Parte En este segundo Tiempo Prácticamente Ha pasado Sin ser Para que está Recibiendo Marín 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 Con una marca Encima Juega Para Marín Esquivel Véteres Centro Pasadísimo Quiere Esquivel Tiene que ir A dominar La Alexandra Esquivel 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 Buscando La participación De Rhyde Rhyde Viene Con dos hombres En el mar Gente De ahí De Joy C Cruza Hey No Envía Fuera Ratino Esquivel Nuevamente Para los Aniflexes Hay No salto Que Víter Boras Esquivel De Lateral Porque Esquivel 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 Rhyde Aquí está El movimiento En el área Otro Que tiene que ir En la selección De Víter Boras Sí Claro De lateral Derecho De Este País Bueno Aquí está El exacto Esquivel El Cabezazo Que llega El rechazo Que queda Todavía En el área Y Viene Complementando A Ulises Segura El Para Fabricio Lung Que Tira Tiene Esquivel Lleva Al ataque Lo dejaron Para Angel Angel No puede Mete La Pierna El Defensor Y Marantza Miga El tiro De Esquina Bueno Se Verá Como Angel Pierde El Equilibrio No Pudo Llegar Pero Una Jugada Rápida Era Ofensiva Para El Punto Morado En Forma Individual Ronchetti Marca Diferencia Yo Enrogué Yo Estoy Aquí Vuelta Morizando En Huevo Centra Centra Y Mike Caraba de Vizas Hace el Gol Mike Oso 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 Esquina Fácil Nuestro Luis David Góbala Con Esa Prisa Quien Quiere Ganar Colindres Uy Madre Casi Le sale Buscando La Perota Ángel Porras Si Vengo Por ahí Ya Sabe Cómo Está La Vara Madre Centro Cómo Vendrá Variante Se va Ahora Si Alexander Espinosa Ingresa Jorocet Hernández El 23 La Variante Ahora Suscribete En el Tiro De Esquina Cómo 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 Que fuera de juego Si, madre Va Uy, madre Se puso bonito Espero que haya goles, madre Por lo menos Zapriza quiere ganar el partido A puro final, madre Parece que hay una falta Ahí para Limón Va a Zapriza en salida Aprovechando Que no desgaste Limón Que ya estará más desgastado Y el Zapriza Pero los cambios Ha traído recesco al equipo Y el Zapriza Y el Zapriza Claro, el Zapriza Sí Saque de manos Para Keiner Mora El balón Que controla Komi 3 Y gastando algunos segundos Va, centro Gase Suspeja Sal bajar Que sale mal Viene Zapriza Zapriza Como estoy ya de gol Va Tiro de esquina Tiro de esquina La pluma El Zapriza Bueno, fue al ataque Primero Limón Y la respuesta Rápido De los morados Sí, pero en estas jugadas Zapriza ha estado cerca ¿Verdad? De la anotación El balonazo De Benjen Porras Esta otra Que logra salir a tiempo Y cómo se devuelve Zapriza jugando directo Eso es lo que Entendemos de los cambios ¿Verdad? Con estos jugadores Mucho más verticales Que van a buscar El juego directo Que buena cobertura La de Peter King Cuando estaba a punto De soltar el gatillo En el jugador El deportivo Se entra Recupera Sacruza Con falta Tarjeta amarilla En un centro peligroso En un centro de reposición También Aquí está la jugada Falta de Jorcent Dantes Que ingresó En esta etapa Complementaria Este equipo No quiere Ahora Pato ¿Verdad? En el partido Y Monque de local Ha ganado Los últimos 18 puntos Solo un equipo Ahí con el Spray No hay Le había sacado Punto Liga Deportiva La Jolense Con empate Dos por dos Más Centra Que Madre Madre No sé Que billón Madre Falta Para Limón Madre Y tres minutos De reposición La joluz Mañez De reposición De reposición La joluz De reposición Que no ha llegado A ese partido Quedo En el fero Y con el medio Campo Y un rechazo Para Yo Y El Raíder Aquí Ya en las últimas del partido tenemos uno de Amarra que en el juego. Tendremos otro ángulo de la jugada sobre Joroset. Y la infracción de Medina. Hoy ya tiene perfil de amarillo. También de Jake del Medina. Así que juega al enfilo el reglamento. El jugador del recuperador del Deportivo. Sobre Cera. Bajo del ataque es el jugador Ligoense. Minuto y medio ya. Bueno, minuto 20. Centra. Fuera. No va a haber goles. Me cago en la puta. Este video va a ser por un tiempo al aire. Y luego se va a ahorrar el simple entrenamiento para PTFC. Que se trata de un programa dedicado a la selección. Pero la narración y todo es do it yourself. Hazlo tú mismo. Pero en estado de ebriedad bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Una forma de ver el partido de una manera muy diferente. Voy a estar narrando los partidos de la selección desde el estadio. Así que la mitad de los partidos no los voy a estar en estado etílico. Tenía que apoyarse en ese momento para que se suscribe y saber que este video pues no va a ser permanente y no siempre va a estar en público. Entonces así que provecho. Terminó el partido. Terminó. Me cago en la puta. 0-0. Malísimo marcador. No canten ni un solo gol. No canten ni un solo gol. No canten ni un solo gol. No canten ni un solo gol.